¿Qué huele? ¿What's up mi gente? Ya comenzó la pachanga, aquí su compa el güero de Chihuahua como el tío Sam de Chihuahua hoy en día y andamos aquí comenzando la época del income tax, le vamos a hacer sus income tax, trángaselos para acá. Ya saben, soy el güero de Chihuahua, es Five Star Autoplex, dos localidades, 290 Jones Road, 45 Sur y Fuqua, aquí con la bellísima Kimberly, hijo de Sue. ¿Cómo estás Kimberly? Estoy súper bien, aquí esperando por todos ustedes amigos, así que si nos están viendo hoy en casita, no esperen más y véngase ya para acá para Five Star Autoplex, es el mejor lugar donde van a encontrar su próximo vehículo y el día de hoy si nos traen su W2, le vamos a hacer los taxis completamente gratis, así como lo escuchan y lo van a poder utilizar como enganche. Así es mi gente, tenemos unas especiales bien perronas, así como esta perrona Toyota FJ Cruiser, es una 2007, tiene un viaje bajísimo, bajísimo, está en condiciones excelentes, ¿verdad Kimberly? para ir para el rancho o algo así, ¿cómo te parece? Aquí están los carros en perfectas condiciones y lo mejor de todo que están al alcance de su bolsillo, lo mejor amigos es de que aquí su trabajo es su crédito, si tiene mal crédito, no crédito, bancarrota, no nos importa, aquí te vamos a financiar sí o sí y si los bancos no te aprueban, aquí en casa sí te vamos a probar. Ya dije, ok Kimberly, sí o sí, lo mejor de todo el pago de esta troca Kimberly lo vamos a dejar en 287 dolaritos mi gente, levanten a los huercos, levanten a la suegra, díganles que los va a sacar a pasear, tráguenselos para acá, Five Star Autoplex, la pachanga comenzó, tenemos dos localidades, 290 y Jones Road y donde trabaja su servidor en el 45 Sur y La Fuqua, vengan a verme a mí personalmente, yo los atiendo, yo los voy a tratar como en familia y les vamos a dar todo en su idioma, ¿verdad Kimberly? Así es, así que no esperen más y llamen ya al número en pantalla, desan la oportunidad de llevarse el auto de sus sueños hoy mismo, aquí el güero y yo los estamos esperando. Comienza la pachanga, sigue la pachanga, los eventos especiales de Five Star Autoplex, tenemos los vehículos disponibles bajo millaje, aquí no somos como los otros lugares que van a financiar en casa y le venden un carro de 100 mil millas, 150 mil millas, nada de eso Kimberly, ¿verdad que no? Y todos viejos y cayéndose en pedazos, aquí los carros están en perfectas condiciones y al alcance de su bolsillo, así que desen la oportunidad hoy mismo, vengan ya, llamen ya al número en pantalla, tráiganse a la familia que aquí el güero y yo los estamos esperando para que se lleven ese carro que tanto desean. Lo mejor de todo que aquí el financiamiento es garantizado, si el banco no te financia, aquí en casa sí lo haremos, aquí si no tienes crédito no es problema, bancarrota tampoco es problema, aquí te vamos a financiar sí o sí. Ya lo oyeron mi gente, la Kimberly dijo aquí le vamos a financiar, no importa su crédito, no importa si no tiene licencia, no hay problema, traiga una identificación de la que tenga, tráigase su vehículo, su carcachita que ya no la aguanta ni en pintura esa carcacha que tiene allá afuera, tráigamela para acá, le vamos a dar hasta 4 mil 500 dólares por ese vehículo y se van a llevar un vehículo bien perrón así como este, este es un 2010 Kia Soul, trae bajo viaje, tiene garantía hasta las 100 mil millas, automático, todo eléctrico, unos más de 30 millas por galón Kimberly por este carro, pero lo mejor de todo el pago, un pago de 147 dolaritos mi gente, que espera, levanten a la gente y véngase para acá, en Paz Star Complex, ¿verdad Kimberly? Así es y si el día de hoy realizan una compra con nosotros, le vamos a regalar tarjetas gratis de regalo de Macy's y de Best Buy, así que no esperen más, tenemos dos localidades, en la 290 salida Jones Road y en el 45 Sur con salida Fuqua, aquí el güero y yo los estamos esperando. Atención amigos que me están viendo allá en casita, llamen ya porque las primeras 20 llamadas le vamos a regalar boletos para que se vayan al bailongo con toda la familia. ¡Hijo de suyo! ¿Ya oyeron? Vámonos al bailongo para zapatearle un rato mi gente, aquí vale, what's up, su compa el güero de Chihuahua, hoy en día como el tío Sam de Chihuahua, de Five Star Autoplex, estamos esperando que usted llegue con su familia para que aproveche de las grandes especiales, somos la agencia de los latinos para los latinos mi gente, aquí los tratamos como en familia, se lo explica todo en su idioma en español, vayan al 45 Sur y la Fuqua y pregunten por su servidor, por el güero de Chihuahua, yo personalmente los atiendo, yo personalmente le doy las grandes especiales Kimberly, ¿verdad que sí? Así es amigo, y si tienes una carcacha allá en casita que ya no la quieres tener allá, tráenosla para acá para Five Star Autoplex porque aquí te vamos a dar hasta $4,500 dólares por ella, así que no esperes más, date la oportunidad y ven aquí para que te lleves hoy mismo el carro de tus sueños. Hoy mismo, levanten a los huercos, levanten a la suegra para que no diga que no la sacan el fin de semana, tráigansela para acá para Five Star Autoplex, aquí está la pachanga, aquí están las especiales, tenemos carros bien perrones, así como esta troca bien perrona, a todo el mundo le encanta la Nissan Frontier, trae tercera hilera para que quepa la suegra atrás y así no diga que no la sacan, trae todo automático, CD Player, buenísima en gasolina, pero lo mejor de todo, mi gente, son los pagos, esta se la van a llevar por solamente $167 dólares, mi gente.